De la presentación del balance del trabajo del Grupo Verdad y Justicia, participaron la directora de la Institución de Derechos Humanos, Mariana Mota, el coordinador del Grupo Felipe Michelini y el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo. Se apuntó a tres desafíos del Estado. Continuar la búsqueda y esclarecimiento de las circunstancias de la situación de los detenidos desaparecidos, digitalizar los acervos documentales con el mayor acceso a la ciudadanía y hacer un seguimiento de la jurisprudencia nacional e internacional de los crímenes de lesa humanidad. Debe seguir trabajando para el nunca más en clave de, fundamentalmente, de utilizar y optimizar los acervos documentales que el propio Estado tiene y, por último, en materia de modificar esta jurisprudencia que ubica el país en los lugares más regresivos en materia de cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Michelini relató las dificultades de este camino hacia la verdad, las iniciativas truncadas, el trabajo de la Comisión para la Paz y los dos problemas básicos con los que se enfrentaron a partir del 2005. Uno, el transcurso del tiempo, que obviamente la investigación 20, 25, 30 años después de los hechos es mucho más complejo. El otro problema es el pacto mafioso de silencio de los perpetradores que han sido muy valientes en el momento de matar, torturar y violar a personas indefensas y han sido altamente cobardes al momento de reconocer sus crímenes. Ahora, el problema que tenemos es que el Poder Legislativo levantó los obstáculos que presentaba la Decaducidad de la Pertensión Punitiva del Estado al aprobarse la 18.831 que restablece la Pertensión Punitiva y el Poder Ejecutivo ha hecho un esfuerzo muy importante en materia de búsqueda y de esclarecimiento. El problema que tenemos es que lo que es impresentable es la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que aplica la legislación como si esto fuera el siglo XIX. Afirmó, por otra parte, que la ley número 19.822 confiere a la institución de derechos humanos la búsqueda de personas detenidas y desaparecidas, pero que el Parlamento tiene que dotarla de los recursos necesarios para que cumpla con su cometido. No te preocupa, no te preocupa, no te preocupa. Gracias por ver el video.